Va sacando la pelota Torque con Darío Pereira, Darío Pereira abre por derecha Balón que tiene en un costado Torque, marca bien, gana Peñarol, se la lleva Canovio Corre Canovio en diagonal buscando el área, toco por un costado para Piquenet Piquenet se viene al medio, la tiene Piquenet línea de fondo, el centro atrás La para Nahuel Pan, gira en el área, tiró, ¡Gol! 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 De Peñarol Nahuel Pan, Ariel Nahuel Pan se acomodó dentro del área, giró en una baldosa y entre dos hombres tocó la pelota abajo contra la izquierda para vencer a Christopher Fiermarin Minuto 42 de un caliente segundo tiempo, Ariel Nahuel Pan peñarol 1, City Torque 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Y la verdad que lo que termina aprovechando Peñarol es el desenfoque de Torque que después que le anulan el gol queda totalmente enajenado, enojado con los árbitros fuera del partido, de hecho ahora se le van todos arriba al línea, al cuarto árbitro, al juez y Peñarol termina aprovechando que Torque se va del partido más allá de la justicia o injusticia en la anulación del gol se va del partido y Peñarol lo aprovecha y termina sacando un partido termina, perdón, sacando un partido que parecía complicadísimo porque no le encontraba el camino y la locura en el festejo de Ariel Nahuel Pan que fue a abrazar a todos los suplentes también el profe, la riera, Darío Rodríguez que se abrazaban la bronca de los jugadores de Montevideo City Torque cuando Matonte expulsa en este momento a Cócaro expulsado en este momento, recontra caliente el jugador que sigue protestando ahora con el cuarto árbitro no se va a hablar 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 no se va a hablar